Yo quería decir una cosa muy rápido, casi como me la han pasado como una pequeña exclusiva. Se está investigando en este momento al hermano del señor Sánchez por el tema de Badajoz. Antes estábamos hablando del tema de la malversación, yo no lo veo muy claro, pero bueno. Y el tema del fraude de Hacienda Pública a través de la agencia tributaria, ese yo creo que sí que es obvio. El tema de la malversación vendría, bueno, en fin. Se va a investigar... Se va a investigar al cuñado, repito, al cuñado, al hermano de Begoña por el tema... ¿Cómo? 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 Sí, se está investigando... A ver, cuente usted, cuente usted. Sí, bueno, hasta dónde puedo hablar, ¿eh? Sí. Hasta dónde puedo hablar. Se está investigando en este momento para querellarse, perdón, para denunciar, no se va a querellar nadie todavía, por el tema de la entrega de dos millones... Sí, sí, espere un segundo, que vamos a poner exclusiva y hagan un corte de esto. Bueno, se está investigando en este momento por parte de ciertos despachos de abogados, por tema de la entrega por parte del gobierno de dos millones de euros a la productora, quiero decirlo bien, a la productora del hermano de Begoña Gómez, y se está investigando en este momento, porque es dinero oficial, estos dos millones de euros que se ha entregado. También se está investigando a los... Repito, está todo dentro del mismo pack. Ahora el resumen. Y luego tenemos el caso de Begoña. Repito, primero el hermano, con los dos millones de euros en principio en patrimonio, y con el tema de la agencia tributaria y tal. El cuñado, repito, el cuñado, por dos millones de euros que le han entregado a la productora de dinero público, a los padres por el tema de Playbol, esto es antiguo, esto ya, en fin, lo conocíamos todos, se ha desvelado a través de fuentes y a través de los medios de prensa, y tenemos toda la trama de Begoña. El hermano, el cuñado, los padres y Begoña. Pues amigos, esto ya parece, pues yo que sé, un sainete. El hermano de Sánchez denunciado. El cuñado va a ser denunciado. La hermanísima, lógicamente, está ya investigada. Los padres también están investigados. Y Sánchez también va a estar investigado. En breve, porque claro, si no es que está Sánchez en todo este Mejunja, presuntamente, todos estos no pueden hacer todos estos negociantes.